Esos dos oquitos lindos chichiceros Esos dos oquitos lindos chichiceros Esos dos oquitos lindos chichiceros Esos dos oquitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Linda rosa que florecerá Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Linda rosa que florecerá ¡Cumbia! 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 Mira se parecen de luceros, esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, y de rosas que florecidas Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, y de rosas que florecidas Música 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 Música